Vamos a empezar con las predicciones, recuerden, se inscriben por mensaje privado de Facebook, al Facebook de Somos la Tarde, y ahí están las predicciones de Maite. Maite ya tiene las cartas, me encanta cuando traes la del tarot, así porque las manipula como loco. Trajo las del tarot entonces, y la primera tirada, ¿para quién es? Para Ale Morocha, que quiere saber su situación sentimental. Que digo yo, Ale, que tú sabrás tu situación sentimental. Sí, sí, sí. Claro, yo le puedo decir si tiene más amor, que no. Un panorama, claro, su situación lo sabrá ella. Bien, bien, muy bien. Sí, muy bien. Bueno, veo que es una mujer muy insegura y algo celosa. Ajá. Entonces su situación yo creo que pasa por ese, por esa situación de celos e inseguridad y miedo. Lo que la transforma ella. La transforma. Y sí, te transforma. Te transforma, sí, claro, lo pasas mal, diría yo, lo pasas mal al pedo. Bien. Porque el chico te corresponde, así que la situación sería buena, estable, pero tienes que estar segura de lo que quieres y de lo que sientes. Perfecto. Es una buena noticia, ¿eh? Buena noticia para nuestro... ¿Cuál era el Ale Morocha? Era Ale Morocha. Ahora pasamos a... Ahora pasamos al número dos, que no da el nombre. Ajá. Bien. Y quiere, no quiere decirlo. Bueno. Así que, bueno, yo sé quién es, así que luego seguro le pasan el vídeo igual. Sí. Pregunta si su hija va a conseguir trabajo. Bueno. La persona que nos escribió por mensaje privado de Facebook y que... El sucedito, vamos a decir. Si su hijo va a conseguir trabajo. Su hija. Su hija. Su hija va a conseguir trabajo. Esa es la pregunta que hiciste. Seguramente identificás tu respuesta al aire. Sí, sí. Va a conseguir... Tiene una oferta laboral y yo creo que ya está en... Enveremos en estos momentos. Sí. Que está así. Que no sabe bien qué hacer, pero tiene mucha suerte la hija, así que no... Bien. Que no tenga miedo, que va todo bien. Perfecto. Con trabajo y todo, entonces, otra buena noticia. Recuerden que el número de Maite, para poder encontrarse con ella, ella tiene su consultorio, te da un turno, te encontrás con ella, le haces la pregunta que necesites y las preguntas que necesites, porque muchas veces querés saber de varios aspectos o, por qué no, un panorama general y que de a poco vayan ustedes entablando una consulta, es el 155-48-42-66. Te vas a llevar una muy linda impresión del encuentro con ella, así que solamente tenés que agendarlo y llamarla cuando lo necesites. 155-48-42-66. Obviamente que la consulta es remunerada. ¿Cuánto es el valor de la consulta, Maite? Dependiendo. De lo que demores. Depende de tu estatus social. Depende muy bien. De lo que demora y demás. Sí, exactamente. Sí, porque hay consultas que se extienden mucho y otras que no tanto. Sí. Bien, bien, vamos. Bueno, me voy con Juli, que me pregunta sobre su futuro amoroso. ¿Sí? Juli tiene muchos cambios en el futuro amoroso. Puede llegar a tener convivencia, puede llegar a estar entre dos aguas, no le faltan pretendientes. Ah, muy bien. Yo digo que está muy, muy bien, ¿eh? Bueno, cucharita y cucharón. Bien, Juli. Vos sabrás. Hay que disfrutar de la vida. Vos viste que hay etapas de asentar cabeza, de no asentar cabeza, vos sabrás qué hacer. Bien. Que disfrutes la etapa. Totalmente, disfrutá. No sabemos en qué está en realidad. A ver. Rubia me pregunta sobre su futuro amoroso. Bien. Está la tarde muy amoroso. Es la tarde nublada, Maite. Sí. Estamos enamorados. Sí. Pero está muy bien. Bueno, yo digo que tiene muchos cambios, Rubia. Ajá. Que si me pregunta por alguien en especial que está afuera, está por llegar. Y si me pregunta por el que está aquí, pues ya lo tiene. Ajá. O sea, que no lo tiene mal. No lo tiene mal, no lo tiene mal. Muy bien. Muy bien. Ahí llegó, ahí llegó. Tenemos más predicciones, Mari. Sí, sí. Vamos por la quinta. Cielo. Me pregunta por el panorama amoroso de su hijo. Bueno. Esto está bien saber, ¿eh? Del hijo. Bueno. Vamos a ver. El panorama amoroso para el hijo. Claro, no hay que conocer tanto el panorama amoroso del hijo. ¿Por qué no? ¿Quiere saber quién va a ser su nuevo? Como mamá podéis estar preocupada. Ah, no, si el hijo no. Las mamás tenemos olfato de ciertas cosas. Claro, las mamás queremos saber. ¿Qué intenciones tiene con mi hijo? Lo que pasa es que queremos con mi hijo. Sí, Gustavo. Sí. Sí, yo estoy en la misma. Toda la mamá. Me cuesta una vela negra a uno. Que mi hijo es mío y pronto. Y que parezca un accidente, Maite. Sí, totalmente. Que no sepan que he sido yo. No, no, me parece que nos vamos a cubrir. ¿Qué panorama le sale al hijo entonces? Pues yo te digo una cosa. Su hijo tiene un montón de éxito. Sí. Que no tendría que preocuparse, pero que lo deje hacer y deshacer. Muy bien. ¿Un montón de éxito significa un montón de novias? Sí. Puede ser. Sí, claro. Muy bien, por supuesto. Sí, bueno, un montón de chicas alrededor, pero novia tiene una, ¿eh? Ah, tiene una novia. Es buen chico. Como corresponde. Una sola. Sí, como corresponde. Bien educadito, ¿te das cuenta? Exactamente. Tiene una sola novia. Una novia, muchas amantes. Muchas revoloteando. Muy bien. Eso sí, eso sí. Bueno. ¿Terminamos, Maite, o queda uno? Me queda uno. Queda uno. Perfecto. Se te ha hecho largo. Sí, no, no, pero es que estamos recobresados. A mí me importa. Me encanta. A ver. Pitu me pregunta sobre su estado amoroso. Sí. Para no variar. Para ver si realmente cree en lo que dice su pareja o no. Ajá. Si hace bien en creer o no. Ah, perfecto. Pues sí, haces bien en apostar. ¿Por qué hay que apostar? El que no apuesta no gana. Ajá. Es así. Muy bien. Así que yo creo que te es fiel y que tienes que apostar. Y para adelante con los de Alicante. Bien, Pitu, entonces. Hiciste así. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Oh! Eso. Te dio una cuota de tranquilidad. Te dio Maite. ¿Ahí terminamos con el sexto? Sí. Bueno, recordamos. El número de Maite para que te puedas comunicar con ella es el 155 48 42 66. Ese es el número directamente. Le envías un WhatsApp para pedirle un turno o te comunicas con ella, te atiende Julián o, bueno, si ella no está atendiendo, atiende ella para que puedan concertar el día y el horario en el cual se van a encontrar. Allí, consultorio en pleno centro de la ciudad de Santa Fe. Así que, Maite, te desobligamos porque te vas a estudiar. Me voy a estudiar. Sí. Bien. Está estudiando mecánica dental. Soy buena chica. Estudio. Muy bien. Después te promocionamos de mecánica dental. Hablo en plan, chocoso, estudio, trabajo, voy, vengo. Seis hijos, ¿te das cuenta? Ah, soy un perdido, Maite. ¿Quién suegra ahora? Sí. ¿Suegra, aparte? No, no, de momento no. Ah, no. No me toques la moral, eh. Ah, bien. Gracias. No, de momento no. No sé si bien o mal. Facebook, haz de oros y el número telefónico que te presentábamos en pantalla. Como siempre, acompañada de la casa de mis abuelos, este lugar que es para el adulto mayor, para que pueda sentirse a gusto y protegido. Está en calle 9 de julio, 2819 de la ciudad de Santa Fe. Atención para la tercera edad. Llámalos al 456-3123. 456-3123. Ahora sí, Gustavo Fernández.